Martes 21 de julio del año 2020 para despertar con buenas noticias. Con la certeza del semáforo naranja en la entidad, Francisco Domínguez asistió a la posesión y protesta de bandera del general de brigada de estado mayor Elpidio Canales Rosas como nuevo comandante de la 17 zona militar. Más adelante entregó el edificio de posgrado investigación y emprendimiento tecnológico de la Universidad Tecnológica del Estado de Querétaro, la UTEC, mismo que impactará positivamente el desarrollo académico y personal de los más de 6.000 estudiantes. Este martes en los deportes fue presentado el plantel de Gallos Blancos para el torneo Guardianes 2020 a través de las redes sociales del equipo. Gil Alcalá, portero. Erick Vera, defensa. Javier Ibarra, mediocampista. También anunciaron que ya está a la preventa el nuevo plumaje para este jueves. La marca deportiva Charlie será la responsable del equipamiento del plantel Albiazul. El presidente municipal de Querétaro, Luis Navá, encabezó la toma de protesta con los nuevos policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a ocho integrantes de la cuarta generación de técnico superior universitario y nueve egresados como policía de reacción que tendrán el objetivo de hacer la diferencia en beneficio de la seguridad y tranquilidad de las y los queretanos. Desde QuerétaroTV.com te invitamos a que sigas la sana distancia y el uso del Curve Bocas. Es por protección de todos. Hasta aquí el resumen de lo más importante de este martes 21 de julio del año 2020. Yo soy José Luis Aguilera y esto es QuerétaroTV.com.